de la ciudad de Orteo Guamuch Flores y es muy importante, además de evidentemente las personas que van a llegar para disfrutar del juego, las personas que se van a mover alrededor del estadio porque hay cierres vehiculares que han anunciado ya en este caso la policía municipal de tránsito de la capital guatemalteca debido al encuentro de fútbol entre Guatemala y Martínica. Ahora, cierres vehiculares del estadio a partir de las 3 de la tarde, es decir, esto ya está en vigencia, décima avenida y 21 calle de la zona 1, décima avenida 27 calle de la zona 5 y séptima avenida ya de la calle Doroteo Guamuch, hay que tomarlo en cuenta, busque rutas alternas, ahora hay aplicaciones que le permiten buscar esas rutas alternas, si usted no conoce o no se mueve habitualmente por ese lugar, por favor tenga en cuenta que habrá también en el caso de la calle Doroteo Guamuch Flores, que es una vía de emergencia, no habrá estacionamiento, así que tómenlo en cuenta, por favor, no habrá estacionamiento, hay que buscar la manera de llegar temprano para disfrutar del juego, para tener también una ubicación en cuanto a su vehículo y por supuesto que todo se desarrolle sin ningún contratiempo, las personas, repito, que transiten en los alrededores, tienen que tomar en cuenta que la situación se va a complicar esta tarde, sobre todo aproximadamente entre 5 y 6, que es cuando sale la mayoría de personas de trabajar en ese lugar o en los alrededores, por favor, tome nota, porque hay cierres debido al juego de esta noche de la selección nacional en el estadio Doroteo Guamuch Flores.